Dime lo que, dime lo que tú quieres de mí, coqueta Sé lo que te gusta y salir y se suelta Cuando vuelo regga esto pa' mí, qué muñeca Me gusta salir y se doce, si Dime lo que, dime lo que tú quieres de mí, coqueta Sé lo que te gusta y salir y se suelta Me gusta salir y se doce, si Dime lo que, dime lo que tú quieres de mí, coqueta Sé lo que te gusta y salir y se suelta Cuando vuelo regga esto pa' mí, qué muñeca Me gusta salir y se doce, si Quédale chiquitita, dame más Qué bonita, yo te quiero controlar Ella dice que me quiere controlar Nosotros los vamos a te bailar más Dime, cómo tú te quieres a venir más Dime, cómo los vamos a conocer más Dime, no te quiero solo ver, quiero compartirte Quiero que te vean y te siguen Soy yo, mandale de gusto, güey, una coqueta Dime cómo suena la pobreza Sé que tú supiste que tú fuiste a la coqueta Tú siempre fuiste a la coqueta Dime lo que, dime lo que tú quieres de mí, coqueta Sé lo que te gusta y salir y se suelta Cuando vuelo regga esto pa' mí, qué muñeca Me gusta salir y se doce, si Dime, 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 dime Dime, dime, dime Ma, dime, dime Ma, 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 ma Mi mollo, mi mollo, mi jo Man, no le des gusta, güey de una coqueta Mi mollo, mi jo Man, no le des gusta, güey de una coqueta Dime, cómo, dime, cómo suena la pobreza Tú siempre fuiste a la coqueta Dímelo, dímelo que tú quieres de mi coqueta Si es lo que te gusta de salir y se suelta Pongo a bailar reggaeton pa' mi hija muñeca Le gusta salir, sí, 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 sí Le gusta salir, sí, 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 sí Le gusta salir, sí, 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 sí Poqueta Poqueta Le gusta salir, sí, 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 sí Te dale chiquitita también, ma' Qué bonita yo te quiero controlar Ella dice que me quiere controlar Nosotros los vamos a te bailar, ma' Dime, cómo tú te quieres a venir, ma' Dime, cómo nos vamos a conocer, ma' Dime, no te quiero solo ver Quiero compartirte Quiero que te vean y te siguen Quiero que teא�mé Tiene y te llamar con la Dime, qué bien Mar sensation